¡Hola Primicos! ¿Qué tal? Tenemos un nuevo vídeo de Steam Club. Quiero desearos un feliz año nuevo, espero que lo paséis en la mejor compañía posible y, dicho esto, vamos a abrir cajitas. Bueno chicos, como ya sabéis estamos en Navidad y por esto Steam Club nos trae un eventito de Secret Santa. Como todos los eventos funcionan exactamente igual, por cada 5 dólares que depositéis, gastéis en UGRADES o en apertura de cajas, tendréis puntos del evento que podréis gastar en el Marketplace. Podéis comprar boletos para sorteos desde cajas, hasta dinerito en la página. Como veis, aquí tenéis los sorteitos donde podréis entrar con estos boletos, además de tenéis un leaderboard donde os colocaréis, depende de la cantidad de cajas que ganáis, ganaréis puntitos de estos de aquí del evento y os posicionará en un ranking donde podréis ganar cositas gratis. También deciros chicos, como siempre, métodos de depósito, tenéis tarjeta de crédito, zen, payment world, paypal, skins, binance y demás. Como en el código que os dejaré abajo en la descripción, mi enlace de depósito, tendréis un 10% extra de depósito. Dicho todo esto, vamos a abrir cajitas. Hoy tenemos poco billete, así que vamos a abrir las cajitas free. Le voy a dar así en plan velocímetro, pim, pam, pim, pam, que me enseñaron este truquito y me ha gustado. Y hemos pillado pipas para el pájaro, pipas para el pájaro. Esto es lo que hemos pillado, lo vamos a vender por aquí, unos centimillos. Bueno, son, vamos a darle caña. Bueno, hay poco billete, hay que remar, está la cosa jodida. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a abrir 5 style frosty de las nuevas para catarlas. Vamos a retarlas, a ver cómo están. Y... Uy, la M4. Y va para el pájaro. Seguimos abriendo por aquí. Vamos a abrir otra de las nuevas. Bueno, voy a abrir 5 candy. Vamos a abrir 5 candy y las probamos también. A ver qué tal están. Secret Santa. ¿Cuál es el secreto de Santa? Mmm... Pipas para el pájaro. Seguimos por aquí. Eh... Uf, estas son chungas, estas. Vamos a abrir una nada más de cada. Bueno, esta voy a abrir dos. Y una de la otra. Hay poco billete hoy. Y por aquí tenemos... Ojo. Ojo, bueno. Podría haber sido peor, también os lo digo. Venga, vamos a abrir una rich santa. Oh my god, si me diera la príncipe. Vamos. A lío. Y pan, dame la príncipe. Uy, el carambito como asoma por ahí, el carambito. Ripeada. Otra. Vamos. ¿Qué vale esto? Ulo, vamos ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se viene un grade fresco. Ahora sí. Venga, vamos a abrir dos trinitis por aquí. Ahora sí me he puesto yo en mi salsa. Ya tenemos ahí un grade pendiente. Y... Bueno, no esperaba mucho, no esperaba mucho esta caja. La verdad. Bueno, vamos a abrir una royalty, una guardián, una de cuchillo y vamos a hacer unas batallitas. Uf, me meten las trastralores y ya hemos chocado el fin de año, eh. Venga, vámonos por aquí. Abrimos la... La guardián, la... ¿Quién es crazy? Me parece a mí que hoy no la vamos a abrir. Quiero abrir una de cuchillo, muy importante. Vamos a ir a las batallitas y luego vamos a ir a Luke Grey. Ripeada, pero de loco, eh. Uf, madre mía que estampada. La de cuchillo no le tengo mucha fe, pero siempre, siempre hay que abrir una de cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Y ya está. Lo primero, encontrarla. ¿Dónde está? ¿Cuchillo? Aquí. ¡Abrao! Por favor, no me des un safari. No me puedes dar de al lado. ¡Ay, madre mía! Da, nos quedamos con esto. Vamos a darle a las batallitas y vamos a abrir de la navideña. Venga, vamos a abrir tres Tidefrosti de esta. Venga, tres Tidefrosti. Iba a meter una más, pero no, no. Tres Tidefrosti y luego abrimos dos Jingle Bells. Vamos a ver, ¿qué tal? Uno contra uno. La otra sí que la voy a hacer contra cuatro. Vamos, Esteza. Esteza. Esteza el pozo, la primera. ¡Vámonos! Eso no me ha gustado. Creo que ganamos, ¿eh? Este, qué limpeada, ¿no? Qué limpeada, chaval. Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Me lo quedo. Veamos otra batallita. En este caso, vamos a añadir... Una Jingle. Dos Tidefrosti. Para cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahora sí la he hecho bien. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en el chat! ¡Vámonos! ¡Vámonos en el chat! ¡Vámonos! Se lo lleva el de la derecha, me parece. O el de... O este, sí. Madre mía, pues se ha hincha el bo. ¿Para qué quiere un bo skin? ¡Dámelo a mí, hombre! Vea, chicos, nos vamos a Lugrade. Vamos a empezar con lo de abajo. Con lo que no queremos, pero todo el mundo quiere. Que sería un por... Un por dos. A la derecha. ¡Uf! Ese me ha dolido, ¿eh? Es un por di a la izquierda. ¡Uf! Ese me ha dolido. Ese me ha dolido. Pero... Confiamos. ¡Uf! 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 ¡Buah! ¡Vámonos en el lío! ¡Este parece...! ¡Vámonos! ¡Este sí entra! ¡Vámonos! ¡Se viene! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora tengo esperanza! ¡Ahora tengo esperanza! ¡Quita de ahí! ¡Un por dos! ¡Un por dos! ¡Un por dos! ¡Uf! ¡Vamos al lío! Yo creo que sí. ¡Vamos al lío! Yo creo que sí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Confiamos en las dos. Nos quedan dos grados más este. Yo confío, ¿eh? Hasta la izquierda. Así que nos vamos a la derecha. Esta me ha dolió también, ¿eh? No os voy a engañar. Esa me ha dolió también. No os voy a engañar. ¡Vamos! ¡Ahora se le dio! Me está troleando, ¿eh? Tres veces a la izquierda, pero eso sí. Eso sí. Un por 20, por lo menos, loco. ¡Oh, my God! ¡Uf! Sálvame, ¿eh? ¡Sálvame, carambito! Sálvame, ¿eh? Vale, creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Oh, entra! ¡Menos más! ¡Dios mío! Digo yo que me vea el pozo. No, no. Pero esperaros. Esperaros. Que se viene otra. Esperaros. Este tiene que entrar. ¡Vámonos, lío! Sí se viene este M9. Terminamos el año por todo lo alto. Sí. Venga. Sí. Sí. Vamos, ese M9. Pues, me parece a mí que hemos triunfado. Pensaba que no me llevaba nada, pero no llevamos este M9 Marvel 6. Por cierto, teníamos un cuchillo pendiente, un buggy. Si no recuerdo mal, lo dejaremos en los comentarios fijados de este vídeo, el ganador. Así que me pondréis contacto contigo. Y nada más, chicos. Muchas gracias a todos los que habéis depositado con mi enlace. Muchas gracias a todos por el apoyo. Seguiremos con nuevos vídeos seguramente. Y en estos nuevos vídeos se vendrá un sorteito de otro cuchillo nuevo. Así que, feliz año a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo uso. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui a una etapa de reposo. Para los que decían que yo no podía, ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.